Durante una partida de GTA V pueden ocurrir muchas cosas, cosas terribles, cosas graciosas y cosas que no consigas explicar por más que te lo preguntes. Y es por ello que hoy os traigo una recopilación de extraños fallos en GTA V, a cada cual más inexplicable que el anterior. Así que recuerda apoyar el vídeo si te gusta y comenzamos como no por el número 1. Hay un extraño fallo en algunos objetos que llevan consigo los NPCs de GTA V, y es que serán los objetos más poderosos del juego. Ya que si le disparas a una persona a través de su teléfono o vaso de café, este parará la bala y le salvará la vida. Incluso hará que no tenga ningún efecto si los disparos llegan a alcanzarle los dedos. Aunque esto no ocurre con todos los objetos, algunas pruebas que hice fueron las revistas, y salió mal. Las cámaras de fotos, también salió mal. Y las rosquillas, estas sí funcionaron. Y por supuesto no podrán hacer nada contra una explosión, son poderosos pero no tanto. Hay un curioso fallo en GTA V que permite duplicar un vehículo en el garaje en pocos segundos. Y para esto simplemente tendremos que tener un vehículo ya guardado anteriormente y subirnos a él. A continuación nos bajamos, pero antes de que el personaje salga del todo, cambiamos a otro protagonista. Cuando nos baje, cambiamos rápidamente al protagonista con el que estábamos haciendo el bug. Y con esto ya estaría. La señal de que lo hemos hecho bien es encontrarnos con un panorama terrible de vehículos rebotando por las paredes. Pero el resultado será que el coche se habrá duplicado. Lo malo es que si se te queda así, pues solo lo podrá usar Spiderman. Y sí, los que os estáis preguntando si esto se puede hacer varias veces, estáis en lo cierto. Podrás hacerlo siempre que haya un hueco en el garaje y obviamente solo estará disponible en el modo individual. Ñeñe, entra ahí, no pasará nada. Ñeñe, ahí voy. Sí, funcionó. Será mejor que solo lo hagamos con vehículos. Hoy vamos a hacer magia en GTA V y la vamos a hacer mediante un fallo muy extraño que podemos encontrar en las bicicletas. No en todas, solo en los modelos que permiten saltar. Ya que el fallo consistirá básicamente en volar con la bici. Bueno, igual decir volar es ser demasiado pretencioso. Diremos levitar mejor. El caso es que para hacer este truco necesitaremos pulsar el botón de saltar dos veces seguidas. Y ya está, si lo hemos hecho bien puede que salga o no. Y si lo hemos hecho mal también puede que salga o no. Porque este fallo de verdad que no tendrá ningún tipo de sentido. Y algunas veces saldrá siete veces seguidas y otras pasarás veinte minutos saltando como un... Por decirlo sutilmente, como si todo tu árbol genealógico tuviera el mismo apellido. Y al final para no conseguir nada. Pero bueno, así es la magia. Supongo que la bicicleta elige al mago, señor Phillip. Perdonen una pregunta, ¿qué tren lleva a Hogwarts? Tienes que ir al andén nueve y tres cuartos atravesando esa columna como está haciendo mi sobrino. Parece sencillo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 que invencil se lo creyó! Los atracos en GTA V presentan algunos fallos sin sentido alguno. Hablamos de los atracos en el modo libre que podemos improvisar. Y es que la mecánica para iniciarlos es amenazar al dependiente con un arma. El caso es que si nosotros mismos complicamos un poco esto, podremos hacer que se vuelva muy falso. Y la forma de hacerlo es tan simple como usar armas que normalmente no usarías para atracar en serie una licorería o una gasolinera. Si en lugar de usar una pistola usamos una pelota, el dependiente de primera no nos dará el dinero. A no ser que se la lancemos, porque claro, en ese momento ya verá que vamos completamente en serio y podemos llegar hasta el final porque esta mierda es real. También ocurre lo mismo con las bolas de nieve, aunque este es incluso peor ya que bastará con apuntarle. Claro, el tío debe de tener más miedo de pensar de dónde habrás sacado la nieve con el buen tiempo que hace hoy. Pero lo peor es que a pesar de poder atracar con estas armas tan patéticas, no podrás hacerlo con armas blancas. Y el dependiente se reirá de ti mientras le amenazas con apuñalarlo con un cuchillo como su cabeza de grande. Hay un fallo muy curioso en el interior del edificio del FIB en GTA V. Y este fallo se encuentra concretamente en los televisores de este lugar. Por supuesto, para acceder aquí en el modo libre hay que usar métodos poco legales. Y una vez dentro, si disparamos a estas pantallas, veremos cómo cambian su imagen del FIB por la de Epsilon. Y por supuesto, este error tiene dos interpretaciones. La técnica y aburrida es que Rostar, en lugar de crear dos modelos distintos de pantalla, simplemente colocó una imagen del FIB sobre el televisor que ya habían diseñado para Epsilon. Por ello, al disparar, moveremos el modelo real y físico del televisor, mientras que la imagen que Rostar colocó encima quedará flotando. Pero esa es la explicación técnica y aburrida. También podríamos pensar que el FIB tiene alguna relación secreta con Epsilon y juntos dominan el mundo en secreto. Hasta que Trevor les ha descubierto, claro. Jefe, creo que han descubierto lo nuestro con Epsilon. Ponen marcha al plan, sexta. Sí, algo así sería. ¿Tú qué interpretación prefieres? Os voy a mostrar un fallo de GTA V tan aterrador como escalofriante. Y es que si pasáramos por este lugar casualmente y nos encontráramos con esto, podríamos llevarnos un buen susto. El lugar es este, pero después de que te cuente lo que sucede aquí, no creo que quieras venir jamás. Y es que como en cualquier zona industrial de poca higiene, en este lugar hay las típicas cucarachas que vemos en muchos lugares de GTA V. Pero lo que tienen de especial en este lugar es que son cucarachas gigantes. O en el idioma del yermo radiactivo, mutarachas. Estas criaturas podremos verlas sobre todo al adentrarnos en estos túneles, y si fijamos nuestra cámara hacia el mar. En poco tiempo tendremos una verdadera invasión a nuestro alrededor, y podremos marcarnos un fallout y ponernos a dispararles como locos, aunque las balas no les harán ningún daño. También podremos ralentizar el tiempo con métodos poco legales y apreciar su enorme tamaño. Aunque la realidad de esto es que lejos de ser un misterio, se trata de un terrorífico bug de la textura que crea este fallo tan desagradable capaz de traumar al mismísimo Franklin. Hay un fallo muy curioso en el faro de GTA V, y para poder apreciarlo tendremos que estar muy cerca de su luz, ya sea en esa especie de mirador que se encuentra justo delante de la lámpara o en la parte superior. Desde cualquiera de estos lugares es la mejor posición para apreciar el fallo que os voy a mostrar a continuación. Y para verlo simplemente tendremos que fijarnos en el rayo de luz que proyecta por la noche, e ir jugando con la cámara. Pronto nos daremos cuenta de que cuando no miramos exactamente al foco por donde emite la luz, es decir, lo que gira en el interior, su rayo de luz se detiene. O sea que deja de girar cuando no lo estamos mirando, volviendo a hacerlo justo cuando lo enfocamos con la cámara. Es como si la animación se desactivara cuando el juego cree que no es necesaria, porque el jugador se supone que no debería de estar viéndola. Aunque claramente en este caso el rayo de luz nos delata que algo anda mal. Deberíamos de llamar a alguien para que lo solucione. Trabajamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. No Frank, somos electricistas. Hay un terrible error en la misión caída libre de GTA V. Y no, no es poder pisotearle los huevos a Trevor durante horas, aunque os dejo el detalle por si no tenéis nada mejor que hacer. El caso es que el fallo de esta misión se encuentra en uno de los planos, y es ese tipo de cosa que notas solo cuando ya te conoces muy bien el mapa y ves que algo no encaja aquí. Y es que cuando llegamos al arma que tendremos que usar para derribar el avión, podremos ver que esta se encuentra en el observatorio al norte de la ciudad, y bastante alejado de esta. Pero sin embargo, cuando tomamos el arma, la mira del francotirador nos mostrará un plano que no coincide en absoluto con la zona que habíamos ido. Y si buscamos dónde está el plano realmente, podremos ver que se encuentra al oeste del mapa encima del edificio Weisel Plaza. Y por supuesto, esta ubicación queda muy lejos de la zona donde realmente estaría el arma. Las formas de justificar esto es que se trate de un truco intencionado para que el plano fuese más bonito, o que esta misión fuera planteada en un inicio para que el arma estuviera en esta azotea. Tampoco sería válido el argumento de que la furgoneta fuera tan solo un control remoto de un arma montada en el edificio, ya que si nos fijamos bien, en el vehículo podremos ver el sniper montado con el cañón y todo lo necesario para disparar desde ahí. Te voy a enseñar a cómo romper a Trevor de esta forma en GTA V. Y es que hace unos días subí otro vídeo usando a este personaje sacado del averno, y le puse de nombre Nievor, así que lo llamaremos así. Bueno, pues invocar a Nievor es muy sencillo. No, así no es. Solo necesitaremos un GTA V, a Trevor, un modmenu y un cura. Ah, no, perdón, eso último no. Bueno, en mi caso usaré el menyo, y simplemente tendremos que cambiar entre los modelos de su cabeza en la parte donde se edita la apariencia del personaje. Una de estas cabezas descompondrá al personaje por completo, haciendo que sus extremidades se vuelvan completamente locas, empeorando bastante mal cuanto más rápido se mueva, e incluso haciendo animaciones o activando cinemáticas. No sé, podrías utilizarlo para trolear a algún amigo dejándole jugar con el personaje así. O incluso usarlo para Halloween, ya que da una mezcla considerable de miedo y asco. La conducción arcade que pudimos ver en GTA V ha traído consigo ciertas mecánicas no muy realistas. Algunas de ellas fueron diseñadas a propósito para facilitarnos la partida, y otras directamente nos la facilitaron apareciendo en forma de bugs. Y el que os voy a enseñar hoy, cómo no ocurre sobre las motos. Ya que los personajes desarrollarán una fuerza sobrehumana en sus piernas, la cual le permitirá subir empujando la moto marcha atrás todo barranco que no tenga una inclinación de 90 grados. El protagonista será capaz de desarrollar la fuerza suficiente para subir su cuerpo y la moto por un lugar en el que si lo intentamos de frente con el motor, no será capaz de subirlo. Hay un error muy curioso en la misión Complicaciones, y el cual solo descubrirá si estás lo suficientemente enfermo de ponerte a disparar en esta situación tan tensa, porque acabas de colarte en una casa para robar un coche con sus habitantes dentro. Esto para Franklin debió de ser más incómodo que cuando se olvidó de cómo sentarse. Bueno, el caso es que si estás tan loco como para ponerte a disparar a los alrededores de los personajes, pero no tanto como para hacerlo sin silenciador, la familia no te detectará a no ser que rompas algún objeto como una botella o el ordenador de Jimmy. Sin embargo, Tracy parece ser la más inteligente de la familia, ya que sí se alertará ante el sonido de los impactos de bala contra sus muebles. Pero por otro lado, Amanda y el instructor tendrán cosas más importantes que hacer que alarmarse por esto, y Jimmy, bueno, está jugando, así que puede que piensa que es parte de la inmersión. ¡Buah! ¡Este videojuego es la polla! Es que, ¿qué cojones ha sido eso? La voz de Jimmy, literalmente, ¡Pi-ta-ta! ¡Mire el barco! Vale, vale, recuerda seguirme para más contenido.